El Cieno Cristo ya me sacó Sobre la roca mi pie asentó Hay gratitud en mi alma hoy Canto al Señor, aleluya He decidido buscarle hoy Por su palabra soy vencedor Pues por su gracia hoy salvo soy Gloria al Señor, aleluya Hoy por Cristo soy vencedor Caminando al cielo voy Alabando a mi Creador Gloria al Señor, aleluya